Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos por qué no puede enviar mensajes a usuarios de TikTok. Solución bastante sencilla. La poderosa red social en la que puedes realizar videos cortos de cualquier tipo se ha vuelto viral en los últimos años. Y es que esta aplicación prácticamente todo el mundo la conoce. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esta aplicación. Ya sea si quieres aprender a utilizarla, descargarla, alguna configuración, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de por qué no puede enviar un mensaje a una persona. Y si quieres saber la razón de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, la aplicación de TikTok es una de las más utilizadas a nivel mundial. Y es que esta tiene diferentes características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante útil. Y lo mejor de todo es que podemos crear videos cortos de una manera bastante sencilla. Y completamente gratuita. Por lo que es común que se vuelva famosa. Y lo cierto es que como cualquier red social, esta cuenta con un sistema de bloqueo. Ya sea para silenciar a otra persona, etc. Y es que déjame decirte que en nuestro canal tenemos un video acerca de cómo silenciar o bloquear a otra persona. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, ¿qué pasa si cuando intentamos enviar un mensaje de TikTok a otra persona no le llega? O directamente no nos deja. Y es que déjame decirte que existen diferentes motivos por lo que esto sucede. Y debes tener diferentes aspectos en cuenta. Por ejemplo, el primero de ellos es que haya spam dentro de tu bandeja de entrada. Y es que como sabrás, un mensaje de spam son aquellos mensajes que se envían a distintos usuarios. Ya sean con fines publicitarios, etc. Y dentro de estos contenidos pueden hallar archivos maliciosos, etc. Por lo que son capaces de poner en riesgo tu privacidad. Por esta razón, si no te han intentado enviar un mensaje de este tipo o estás queriendo hacer uno, déjame decirte que será rechazado automáticamente. También puede ser por una especie de restricción de edad. Ya que como sabrás, la aplicación de TikTok tiene un requisito indispensable para poder usar la mensajería. Y es que es importante saber que la aplicación está diseñada para usuarios mayores de 13 años. Pero sin embargo, con la nueva actualización de TikTok, trae consigo las restricciones de edad con respecto a los videos o contenidos. Y es que déjame decirte que con la interacción entre usuarios a través de los regalos de TikTok, solo está permitido para mayores de 18. También incluso los menores de edad no pueden enviar o recibir algún tipo de mensaje directo. Gracias a esto, se evitan múltiples acciones indebidas, incluso para maximizar la privacidad. Pero bien, ¿qué podemos hacer para enviar o recibir mensajes en TikTok? Para esto, lo primero que debes tener en cuenta es que cuentes con la mayoría de edad. Por lo que esto es un requisito indispensable. Pero en caso de que este no sea tu problema, puedes intentar desinstalar y volver a instalar la aplicación. Ya que puede ser algún problema con la aplicación, una actualización, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste resolver este problema con los mensajes de TikTok? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.